¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy PrettyPad y estoy aquí para darle la bienvenida a uno de los mejores catálogos de todo el año. O sea, siempre digo lo mismo, pero es que todos los catálogos tienen su encanto, tienen su magia y tienen la oportunidad de que tú cambies tu vida. Así que vamos a comenzar el video de los imperdibles del catálogo número 12. ¡Comencemos! ¡Hola sabrosuritas! Pues llegó la hora de darle la bienvenida a este catálogo número 12. Viene con este librito, así que... Bueno, para empezar les quiero enseñar este tríptico que nos llegó en nuestro pedido de la campaña 11 que está padrísimo porque nos enseña todo lo que vamos a vivir en el viaje de Las Vegas. La verdad, está padrísimo. Es un viaje que está súper fácil de ganar. O sea, imagínate, solamente tienes que llegar al 12% y llegar al 12% aquí en Oriflame es solamente tener 18 personas que hagan pedido en tu red. Para mí eso es regaladísimo. O sea, ¿quién te regala un viaje a Las Vegas? O sea, un viaje internacional. Y por solamente invitar a 18 personas. O sea, neta, está súper papita. Está padrísimo. Y yo estoy feliz, pero muy, muy feliz, de ser portadora de voz de Oriflame para que te ganes el viaje. Bueno, la calificación empezó en el catálogo 11, pero si tú todavía te quieres ganar este viaje, pues lo único que tienes que hacer es volverte 21%. Entonces, en el catálogo anterior solo tenías que volverte 12% si eras nueva o nuevo, pero ahora pues es volverte 21%. Y está también bien fácil porque te damos un año para que lo puedas lograr y te puedas ganar este grandioso viaje. O sea, está genial, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta también porque en este catálogo número 12, Oriflame nos da un outlet. De repente el outlet sale así como cada seis meses, como cada cinco meses. Así que ahorita salió hace como tres meses y nos volvió a sacar un outlet padrísimo. Ve productos que vamos a ver ahorita padrísimos. Por ejemplo, miren estos aretitos. Todos estos productos los vas a poder tú conseguir a precio de descuento. No te generan puntos para que tú puedas ir sumando en tu pedido, pero sí tienen precios increíbles y son cosas que tú puedes comprar para poderlas revender. Te voy a poner un ejemplo. Toda esta página tiene el 75% de descuento. Estos brillitos labiales te salen en solamente $30 pesos, o sea $29.90. Tú los vas a vender en $90 pesos y le estás ganando el triple. Hay cosas así padrísimas, por ejemplo, como... Ahorita les voy a enseñar. Miren, está, por ejemplo, este gel de ducha que huele riquísimo. Tiene un costo de $69 pesos y tú lo puedes vender en $120, o sea que le estás ganando el doble. Puedes comprar cosas para ti o puedes comprar cosas para vender, como estos perfumitos. Ah, estos están geniales porque los puedes llevar en el bolsillo. Y solamente te cuestan $50 pesos y los puedes vender también en $100 pesos. Entonces, los outlets siempre son como para adquirir productos, para regalar, para hacer rifas, para hacer reuniones de oportunidad o también para revender y para ganarle el doble o el triple. Es que es lo que yo les digo. O sea, si te gustan las ventas, no te conformes con enseñar el catálogo y dejárselo a tus clientes porque solo le vas a ganar el 30%. O sea, compra productos que estén en oferta y véndelos a precio casi real. No te digo que es real, pero sácales el doble o el triple y sin problema te lo van a pagar. La verdad es que Oriflame es una de las marcas que más me sorprende por la calidad. Los productos tienen tanta calidad que sin problema tú puedes dar un rimel en $120 pesos y por supuesto que lo pagas. Porque en el súper tú vas a encontrar rimel de $120 pesos que te dejan las pestañas más o menos y tienen muchos químicos y al mes ya te van dando comenzón los ojos. Aquí en Oriflame todo es natural y entonces está padrísimo que tú puedas ofrecer un rimel que te costó a ti $49 pesos y lo vas a dar en $120. Le estás ganando más del doble, pero sabes que es un producto de calidad, un producto sano, un producto natural y que no le va a causar nada de malo a la piel ni a los ojos de tus clientes. Entonces vale la pena que lo puedas comprar por solamente $49 pesos y lo vendas al doble, o sea, sin problema. Bueno, te voy a contar que en este catálogo, más bien desde este catálogo ya vas a poder acceder a una aplicación que se llama Perfumis Pro. En esta aplicación tú vas a poder ver toda la cantidad de perfumes que tiene Oriflame y vas a encontrar en qué están inspirados y de qué están compuestos. Para acceder a esta aplicación lo único que tienes que hacer es un pedido de 100 puntos y con eso vas a poder acceder a la aplicación. Vas a poder hacer tu cuenta, bajas la aplicación, haces tu cuenta, das inicio de sesión y vas a buscar, aquí dice paso 2, vas a buscar por fragancia, por ingrediente o por el código de barras que viene en el catálogo. Y entonces ahí vas a poder ver cuáles son los perfumes preferidos de tus clientes, vas a poder ver de qué están hechos para poder recomendárselos a tus clientes y así puedas vender mucho mejor. Está padrísima la aplicación, me gustó mucho. Fíjense que ya lo intenté y todavía no me da acceso porque no he hecho mi pedido de 100 puntos. Pero, porque apenas pues empezó apenas el catálogo, pero me parece que está súper bien, es una excelente herramienta de venta y te va a ayudar muchísimo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a este catálogo de business. Recuerden que este catálogo es solo para socias y nos enseña a los clientes. Aquí vienen nuestros precios ya para nosotras, también vienen los códigos para encargar catálogos y vienen también los regalitos que vienen hasta atrás. Y miren, por hacer pedido en el catálogo número 12 que es este, en el catálogo número 13 vas a poder pedir esta colonia a solamente 99 pesos. Es una colonia que huele riquísimo a flores y está súper grande. Pero lo más padre de este catálogo de business es algo que me encantó. Ustedes saben que tengo un canal de cocina y que bueno, todo lo de la cocina lo amo, amo la cocina, amo cocinar. Y me encantaron mis refractarios que pudieron ver en el video del unboxing que les hice en el video anterior. Les voy a dejar el link terminando este video, pero los refractarios están de lujo, los colores, el material, padrísimo. Bueno, pues ahora por hacer tu pedido de 100 puntos te va a llegar este set de cuchillos padrísimo. Viene con esta tablita y viene con ese pelador, pero ve nada más los colores pastel, están padrísimos y hacen juego muy muy bien con tus refractarios que nos dieron en catálogo 11. Entonces no puedes dejar de hacer pedido. Por favor, no dejas de hacer tu pedido de 100 puntos para que te llegue este set de cuchillos que está genial. Yo ya quiero que me lleguen, quiero utilizarlos, los voy a cuidar mucho y los van a poder ver en mi canal de cocina todo el tiempo. Si tú eres nueva, no te van a llegar estos cuchillos. ¿Por qué? Porque las nuevas y los nuevos entran en un programa de bienvenida. Que también tengo aquí el video del programa de bienvenida. También te lo voy a dejar por acá. Y en este video tú vas a poder ver todo lo que te va a llegar durante tus cuatro primeros pedidos. Si te llegan bolsas, te llegan cosas la verdad más caras. Primero te llegan dos cremitas, en el segundo pedido un reloj, en el tercero una bolsa y en el cuarto una maleta. Realmente son cosas con mucho valor, pero Oriflain te motiva para que sigas vendiendo. Y si tú quieres ganar más dinero, puedes vender esto y puedes sacarle el doble, el triple, etc. Es lo más importante de este catálogo de business, porque lo demás se los quiero enseñar en este. Así que vamos a comenzar a chismear este catálogo, porque el catálogo número 12 viene con muchas cosas padrísimas. Viene con una que otra, con uno que otro lanzamiento. Y la verdad, y bueno, y tú tienes que ver estos videos. Por eso yo te hago este video, para que tú sepas qué puedes recomendar, cuáles son las verdaderas ofertas imperdibles que no puedes dejar de comprar, incluso para revender tú en el próximo catálogo, para guardarlas y las puedes vender al doble en el que viene. O incluso no enseñes el catálogo y las vendes a buen precio ahorita. Entonces, vamos a comenzar este catálogo número 12. Y... Bueno, te voy a contar que en este catálogo, más bien desde este catálogo, ya vas a poder acceder a una aplicación que se llama Perfumis Pro. En esta aplicación, tú vas a poder ver toda la cantidad de perfumes que tiene Oriflame y vas a encontrar en qué están inspirados y de qué están compuestos. Para acceder a esta aplicación, lo único que tienes que hacer es un pedido de 100 puntos y con eso vas a poder acceder a la aplicación. Vas a poder hacer tu cuenta, bajas la aplicación, haces tu cuenta, das inicio de sesión y vas a buscar, aquí dice paso 2, vas a buscar por fragancia, por ingrediente o por el código de barras que viene en el catálogo. Y entonces ahí vas a poder ver cuáles son los perfumes preferidos de tus clientes, vas a poder ver de qué están hechos para poder recomendárselos a tus clientes y así puedas vender mucho mejor. Está padrísima la aplicación, me gustó mucho. Fíjense que ya lo intenté y todavía no me da acceso porque no he hecho mi pedido de 100 puntos, pero porque apenas pues empezó apenas el catálogo, pero me parece que está súper bien. Es una excelente herramienta de venta y te va a ayudar muchísimo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a este catálogo de business. Recuerden que este catálogo es solo para socias y nos enseña a los clientes. Aquí vienen nuestros precios ya para nosotras, también vienen los códigos para encargar catálogos y vienen también los regalitos que vienen hasta atrás. Y miren, por hacer pedido en el catálogo número 12 que es este, en el catálogo número 13 vas a poder pedir esta colonia a solamente 99 pesos. Es una colonia que huele riquísimo a flores y está súper grande. Pero lo más padre de este catálogo de business es algo que me encantó. Ustedes saben que tengo un canal de cocina y que bueno, todo lo de la cocina lo amo. Amo la cocina, amo cocinar. Y me encantaron mis refractarios que pudieron ver en el video del unboxing que les hice en el video anterior. Les voy a dejar el link terminando este video. Pero los refractarios están de lujo, los colores, el material padrísimo. Bueno, pues ahora por hacer tu pedido de 100 puntos te va a llegar este set de cuchillos padrísimo. Viene con esta tablita y viene con ese pelador. Pero ven nada más los colores pastel, están padrísimos y hacen juego muy muy bien con tus refractarios que nos dieron en catálogo 11. Entonces no puedes dejar de hacer pedido. Por favor, no dejas de hacer tu pedido de 100 puntos para que te llegue este set de cuchillos que está genial. Yo ya quiero que me lleguen, quiero utilizarlos, los voy a cuidar mucho y los van a poder ver en mi canal de cocina todo el tiempo. Si tú eres nueva, no te van a llegar estos cuchillos. ¿Por qué? Porque las nuevas y los nuevos entran en un programa de bienvenida. Que también tengo aquí el video del programa de bienvenida. También te lo voy a dejar por acá. Y en este video tú vas a poder ver todo lo que te va a llegar durante tus cuatro primeros pedidos. Si te llegan bolsas, te llegan cosas la verdad más caras, primero te llegan dos cremitas, en el segundo pedido un reloj, en el tercero una bolsa y en el cuarto una maleta. Realmente son cosas con mucho valor, pero Oriflain te motiva para que sigas vendiendo. Y si tú quieres ganar más dinero, puedes vender esto y puedes sacarle el doble, el triple, etc. Es lo más importante de este catálogo de business porque lo demás se los quiero enseñar en este. Así que vamos a comenzar a chismear este catálogo porque el catálogo número 12 viene con muchas cosas padrísimas. Viene con una que otra, este, con uno que otro lanzamiento. Y la verdad, y bueno, y tú tienes que ver estos videos. Por eso yo te hago este video, para que tú sepas qué puedes recomendar, cuáles son las verdaderas ofertas imperdibles que no puedes dejar de comprar. Incluso para revender tú en el próximo catálogo, para guardarlas y las puedes vender al doble en el que viene. O incluso no enseñes el catálogo y las vendes a buen precio ahorita. Entonces, vamos a comenzar este catálogo número 12. Vamos a comenzar con el perfume Infinity. Infinita. Con el perfume Infinita. Este te debió de llegar una muestrita en el pedido anterior. Huele de no manches, huele riquísimo. El precio que ves aquí es menos tu descuento, pero aquí puedes frotar tú. Y mira nada más, te voy a decir a que huele más o menos. Huele súper rico, elegante, sofisticado, huele dulce. No huele fresco, huele más bien dulce, aunque dice floral, frutal, amaderada. Yo más bien diría que es floral y amaderado. O sea, no le encuentro el olor a la fruta, pero bueno, no está fresco, sino más bien como dulzón, como amaderado. Huele muy rico. Y mira, por la compra de cada perfume de este, te vas a poder llevar unas perlas, que normalmente siempre están en 220, a solamente 150 pesos. Está genial este perfume. Otro lanzamiento que vamos a tener es el de hombre. El Mr. Giordani saca una loción más fresca que se llama loción aqua. Aquí le vas a poder hacer así. Ay, huele riquísimo. Huele a hojas verdes. Ay, este sí huele súper rico, Rodolfo. Acá está Rodolfo conmigo y se lo voy a encargar a Rodolfo para que lo huela. Vamos a ver la cara de Rodolfo que hace cuando frote su mano aquí. Entonces, pues no te lo vas a poder quitar. ¿Qué tal les huele? ¿Atra vez? Huele riquísimo. Entonces ya no te lo vas a poder quitar. Huele riquísimo, ¿verdad? Sí, huele muy fresco a la brosulita. Me voy a dormir. Tiene sueño. Bueno, pues este huele riquísimo. Está inspirado en artemisa, acorde de madera flotante y vetiver. No manchen, huele riquísimo. Me encantó. Y miren, por aquí en esta colonia van a poder adquirir el Mr. Giordani normal en solamente $199.90. Vean nada más. Esto es una súper ganga. También tenemos un perfume que ya había salido que se llama el perfume Joyce. Y el precio está increíble. Lo que más increíble les va a parecer es el olor. Cuando a ustedes les llegue este perfume, dura todo el día. Huele súper rico. Yo ya lo tengo y huele, huele bien rico. Este sí huele fresco, huele dulce también, pero más fresco. Y este tiene notas de pera, de acorde de ninfa y amizcle. Más bien huele como mucho a pera. Les va a encantar. Pídanlo porque está muy barato. Porque el precio es este menos tu descuento si ya eres socia. Y si no eres socia, pues ¿qué esperas? ¿Para qué dejas que te vendan a este precio? Mejor vuélvete socia o socio y ya vas a tener un precio mucho más padre. Otra oferta imperdible es que luego, luego vas a ver aquí los desodorantes. Fíjense que yo he tenido curiosidad de probarlos. Siempre he usado los otros, pero ahora sí quiero probar estos que traen olor a perfumes. Y están a un precio increíble. Así que me voy a encargar uno. Yo creo que va a ser este que es uno de los olores que más me gustan. El volare dorado. Que huele así como más, pues como más suave. Este es un olor como suavecito y me parece que es un buen olor para las axilas. Y bueno, miren, también hay de hombre. Y el precio pues también está increíble. En principio de este catálogo vas a poder ver, pues un buen de fragancias a precios increíbles. Y lo padre es que tienen ahí el frota-frota para que le frotes y los huelas. Así les puse el frota-frota. Y miren, este me encanta. Mi marido me encanta. Cuando se lo pone le huele súper rico y le dura todo el día. O sea, todas las colonias vamos a tenerlas en oferta en este agosto. Vean, ofertas hasta del 50%. Aquí vas a poder ver los precios. Están increíbles. Y todas huelen delicioso. Yo amo Oriflame porque todos sus perfumes realmente te los pones y dices no manches. O sea, sí traes un perfume europeo. La verdad, todos huelen súper rico. Todos los perfumes los vas a encontrar en las primeras hojas. Y pues todos, la verdad, yo te los voy a recomendar. Otra oferta que vas a encontrar en la página 29 es este Rimmel. El Rimmel está fabuloso porque tiene un cepillo con ondas padrísimo en forma de espiral. Y pues este se supone que es efecto máscara de pestañas postizas. Porque pues te las deja bien gruesas. No lo he probado. Ya saben que yo soy fan del Wonder Lash o del Tremendous. Pero lo voy a encargar y ya les contaré si está muy bueno. Y por el precio, pues la verdad, vale la pena que lo pruebes. También vamos a encontrar la prebase que te vas a poner antes del maquillaje. Viene a un súper precio. Normalmente siempre está más caro. Este te lo vas a poner antes de tu maquillaje. Y lo que te va a hacer es que te va a rellenar como las arruguitas. Va a hacer que tengas como un efecto iluminado en tu rostro. Y además tiene ácido hialurónico y extracto de té blanco. Eso te va a ayudar para como jalar un poquito, más bien rellenar las arrugas. Y pues que también el maquillaje te dure mucho más. La verdad, por el precio, vale la pena que lo pruebes y que te encargues uno. El spray para pie siempre está en $100 pesos, $120. Y ahorita lo vamos a poder encontrar por solamente $89.90 menos tu descuento. Fíjate que la cantidad que viene es grande. O sea, este es de 150 mililitros. Es grande, huele bien fresco. Se lo puedes poner directamente a tus zapatos o a tus pies. Y te va a ayudar a que no suden tus piecitos y no vayas a apestar tus tenis o tus zapatos. Tiene eucalipto y menta y huele súper rico. Y pues la verdad, el precio es otra oferta imperdible que no te puedes perder. Me han preguntado qué cremas puedo recomendarles para las estrías. Pues les cuento que yo estoy usando esta. Pero estoy usando la Royal Velvet Nocturna. Porque alguien me había dicho que con esta realmente tu piel regresa a la normalidad. Y se te quitan las estrías. No me salieron muchas. Pero sí estoy viendo resultados. Y la verdad es que sí se las recomiendo. Dice que mejora hasta el 69% el contorno facial. Pero pues yo lo estoy usando para el vientre. Que reduce visiblemente la apariencia de las arrugas. Y también tiene un efecto lifting. Un 70% de efecto lifting. Que ayuda a que se te rejuvenezca la piel así rápido. Ve el precio. Eso sea o menos tu descuento. Y la verdad también es una oferta imperdible que no te puedes perder. En la página 39 vas a poder encontrar estas ofertitas. Pero recuerda, cuando veas esto. Tú tienes que saber que solamente son ofertas por semana. En la primera semana vas a poder adquirir este maquillaje que es buenísimo. El Jordani Gold. Perdón. El Jordani Gold. Por solamente 170. En la segunda semana vas a encontrar este suelito que es para las arrugas en 170. Y en la tercera semana vas a poder encontrar esta loción matificante para piel grasa. En 150 pesos. No vayas a pedir este en la primera semana porque te va a salir más caro. O te vayas a equivocar y este lo pidas en la segunda. Este primera, segunda. Y te sirve. Hay un nuevo lanzamiento. Es una cremita. Bueno, más bien es un gel que saca Oriflame para después del sol. El precio por introducción es de 129.90. Y es un gel facial y corporal para calmarte. Sobre todo ya ves que cuando tú te quemas, pues la piel te queda bastante irritada. Y bastante así como sensible. Entonces al ponerte este gel vas a sentir una frescura increíble. Vas a sentir bien rico y sobre todo no te va a arder. Entonces vale la pena que tengas una. Ahorita yo sé que estamos encerrados, pero ya no tardamos en salir, en ir de vacaciones. Y yo te aseguro que vas a necesitar este gelcito que está bien bueno. Y pues solamente el precio es de 129.90. Lo puedes usar en el día y en la noche. En la página 62 vas a poder encontrar estas colonias a solamente 129.90. Son dos. Hay una, esta que tiene ciruela, pimienta y sándalo. Y esta que tiene menta, almizcle y yuzu, que son una fruta como tipo durazno. A solamente 129.90. Y las dos huelen súper rico. Oye, mira, y en la página 65 de este catálogo vas a poder ver esta padrísima receta para usar tu malteada de wellness. Ahorita nosotros estamos en el reto wellness, pero vas a poder hacer un mousse de chocolate. Ve nada más, qué rico. Ponle pausa al video y vas a poder ver los ingredientes. A ver si los enfoca bien. Mira, ahí le pones pausa, copias los ingredientes y aquí está la preparación. Y si no, no te preocupes, en mi página de Facebook, ahí vas a poder descargar el catálogo y ver esta receta que se ve súper fabulosa y súper sabrosa. ¿Qué creen? Por fin ya salió un cepillo de otro color. Estoy súper contenta y fascinada porque siempre estaba solamente el azul. Entonces solamente es para mi esposo. Pero ni siquiera podía ser uno para Rodolfo y uno para mi esposo porque se iban a confundir. Ahora ya hay morado. Qué padre. Voy a poder tener yo, nada más falta que saquen el verde para que así tengamos cada quien nuestro cepillo. Vean qué padrísimo cepillo con multilimpiador de lengua y goma antideslizante para un control total. ¿A poco no doy bien padre los comerciales? Y miren, por $49.90 menos tu descuento está genial. Voy a pedir dos. Otro lanzamiento que vamos a encontrar es en la página 77 de la línea de Fireness Essentials, la línea que desmancha la piel y que te la va aclarando. Vamos a encontrar ahora la crema para todo el cuerpo, pero te va a ayudar a aclarar hombros, piernas, brazos y ve el precio. Está increíble. Se lo voy a pedir a mi esposo porque los brazos los tiene medio negros por andar en el sol. Bueno, pues, ¿qué creen? Que así como ya hay un gel íntimo con grosella negra y flor de loto, que huele realmente como a dulcecito, como a algodón de azúcar, pues ya salió el desodorante de la misma línea del íntime, el refreshing íntime, del mismo olor. Y además también tiene prebióticos lácticos ácidos, que aquí vienen, miren, por el precio de $79.90. El que tenía yo, el que usaba era el rosita. Ahora voy a pedir este porque este pues ya tiene prebióticos. Y ya sabes que esos prebióticos, como ya te he contado en otros catálogos, te ayudan muchísimo a que no tengas bacterias malas en tu cuerpo. Bueno, sabrosuritas, y pues la línea de Baby O sigue latente, sigue padrísimo, sigue bien, bien padre porque la gente le está encantando mucho. Y entonces el precio sigue de oferta, todo el set por solamente $600 pesos, menos tu descuento, ya sabes. Todos los cuatro productos por $600 pesos está regalado y ya saben, yo lo amo, lo amo, lo amo y la mini sabrosurita también. Me han preguntado que qué pueden usar para fortificar su cabello y por qué se les cae mucho el pelo. Les cuento que ahorita por la lactancia que estoy dando a la mini sabrosurita, ya se me empieza a caer el pelo. Y ya me pedí mis productos, me pedí este para el cuero cabelludo. Este es para largos y puntas y este es el shampoo. Todo esto te va a ayudar a fortificar tu cuero cabelludo y a que te crezca el cabello y no se te caiga. Te lo recomiendo muchísimo, lo encuentras en la página 87 y cada producto está solamente a 130p. Bueno, y pues miren, en la página 112 van a poder encontrar estas ofertitas. Todo lo que viene en esta hoja, no se vayan a equivocar porque dice ahí desde $29.90. Pero fíjate bien en el código. Por ejemplo, aquí dice número 4. Aquí buscas el número 4 y dice esponja de maquillaje y esta vale $120 pesos. Porque es una esponja que no guarda bacterias, que es buenísima para poner del maquillaje, bla, bla, bla. Y aquí está el sacapuntas que vale $50 pesos. La lima para uñas que vale $30 pesos, $29.90. Esta lima está padrísima porque es como de vidrio. A mí sí me gustó mucho. Las pinzas para las cejas, $40 pesos y el rizador para pestañas, $50 pesos. Recuerda que es esto menos tu descuento. El espejo doble con aumento, $150 pesos. Esta brochita para ponerte sombra en los ojos, $69. Y esta vale $79.90 que es con pelitos. Vean nada más. En la página 114 vas a encontrar otras ofertas buenísimas porque este labial me encanta. Gira hermoso, se resbala súper bien en tus labios y mira los tonos que tiene. Están padrísimos. Aquí viene el tono, el código, tú lo eliges. Y acuérdate que estos sí se agotan muy rápido. Entonces trata de hacer tu pedido en el semana 1 o semana 2 para que no se agoten. Y mira, ahora sí hay delineadores. Estos delineadores solamente son tres. Van como del rojo clarito al rojo más fuerte. Y el precio está increíble, $59.90 pesos. Los labiales me sorprenden. La calidad y tan baratos. La verdad es que, híjole, no. Son de esas cosas que no entiendo. De verdad, no entiendo. En la página 117 otra oferta imperdible es el polvo. El polvo que siempre está como en $120 pesos. Ahorita lo vas a encontrar a $90 pesos. Es un polvo que te va a quitar la grasa para que no se te vea como brillosa tu piel. Y vas a poder encontrar estos tres tonos. Y yo te recomiendo, la verdad, que si no eres muy morenita, pues siempre te vayas por el color amber. Que es como el intermedio del que está muy oscuro y que no está tan oscuro. Es el amber. Vean nada más. El color es así como natural. Yo les recomiendo ese. Pero si ya estás un poquito más morenita, entonces vete por el dark beige. Pero si estás muy, muy morenita, vete por el dark cocoa. Y la base para maquillaje también es buenísima. A mi suegra le encanta. Dice que está buenísima. Y mira el precio. No, más barato ni de broma. Vas a poder también pedirte tus barnices. Pero estos son de los chiquitos. 5 mililitros a solo $39.90. Están buenísimos. Y ve cuántos colores tiene Oriflame. Me encanta Oriflame porque tiene tantas cosas y tanta variedad. Que no puedes dejar de comprar una cosa por lo menos. Y mira, estos me sirven muchísimo. Cuando me pinto las uñas, con estos puedo quitar el exceso sin problema. La verdad me encanta porque este te sirve para quitar las orillitas. Y este también para, hasta te sirve para pintarte, para hacerte diseños, todo. Y este para quitar también aquí las orillas de los que te hayas pasado. La verdad te sirve muchísimo. Vas a encontrar sombras en la página 121. Y las sombras también a solamente $50. Y el Rimmel de Big Lash está muy bueno. Déjenme les digo. $60. Pero hay un problemita. Está muy intenso. La verdad muy intenso. A mí me costó mucho trabajo quitármelo. O sea, sí te lo tienes que quitar con el aceite bifásico para quitar el maquillaje de los ojos. Ese sí. Pero es buenísimo. Y te las levanta súper cañón. Es contra agua. Está padrísimo. Y mira, aquí vas a encontrar todos los colores de las sombras para que compres el que más te guste y el que más vaya con tu piel. Otro lanzamiento padrísimo. Ya tenemos lápiz de Cajal. Esta sustancia que te ayuda a que sea como indeleble. Pero aparte de que te queden súper negrísimos los ojos. Ve nada más. Puedes agarrar este lápiz y hacerte un diseño en los ojos así como bien intenso. Y lo puedes ocupar también como sombra o simplemente como delineador. El tamaño es pequeño. No vayas a esperar un gran lápiz. Pero porque pinta cañón. Te va a costar solo $89.90. Y dice dos en uno. ¿Por qué? Porque puedes utilizarlo de sombra y de delineador. Oigan, y un lanzamiento padrísimo que me encantó. Ahorita ya se imaginarán cómo estoy desvelada por la mini sabrosurita. Pues Oriflame sacó estos parches padrísimos que son instantáneos. Solamente se usan una sola vez. Y son parches que te van a quitar la fatiga de tus párpados. Y del párpado abajo, del párpado arriba. Incluso te lo puedes poner arriba de la ceja. Te lo puedes poner en las arrugas que están ahí junto a las comisuras de los labios. Así como viene aquí en la imagen. Esto es porque donde se te vea la fatiga. Como todo cansado te lo pones y te va a aportar humedad. Dice aporte de humedad y bloqueo de humedad. O sea, el ácido hialurónico penetra profundamente en la epidermis. Donde actúa como un sistema de irrigación. Y los humectantes se adhieren a las moléculas de agua. Reteniendo la humedad dentro de la piel. Evitando su evaporación. Complejo Fresh Relief. Brinda sensación de frescura gracias a su textura en gel. Y a su alto contenido en agua. Está padrísimo, ¿no? Tiene aceite de mosqueta, caléndula, niacimida. La niacimida ayuda a dejar la piel con aspecto saludable. A fortalecer la función de barrera cutánea. Y a combatir rojeces. Me encantó. Pues pediría mil, ¿verdad? Pero pues nada más voy a pedir unos tres. Porque valen 100 pesos. Y pues aquí sé que solo se usan una vez. Entonces, bueno, pues, ni modo. Está caro. Dice incluye dos parches. O sea, pues para cada ojo. Hay que leerle bien. Porque a lo mejor sí sirve para dos veces. Pero no creo, ¿verdad? Bueno. Otra oferta imperdible es el shower gel. O sea, el gel de ducha. De medio litro de melón. Y agua de coco. Solo 120 pesos. Y huele riquísimo. Es que es para que no te estés bañando con jabón tu piel. Para que te bañes con champusito. La verdad está bien rico. Pero te doy un tip. También te sirve para rellenar tus jabones de manos. Para el baño. ¿Por qué? Porque pues está padrísimo. Y huele súper rico. Y ya. Te deja las manos increíblemente deliciosas. Y bueno, pues por último. Aquí en este catálogo. Luego vas a encontrar las cremitas de manos. De 50 mililitros a solo 30 pesitos. Estas dos son como más intensas. O sea, tienen una función más intensa. Porque una es para hidratar la piel. Y otra es para quitarle todas las imperfecciones. Así como lo aspero de las manos. Que ya las tengas muy maltratadas. Entonces una repara. Y una es para quitarle las manchitas por la edad. Y las arruguitas. Entonces esta es. Miren, aquí dice. La dos es para la antiedad. Y la uno es la reparadora. Todavía se equivocan. ¿Qué tal? Les dije que era un gran catálogo, ¿no? Pues aparte les tengo una súper sorpresa. En este catálogo número 12. Vas a poder participar en el programa de reclutamiento. Que está genial. Vas a poder tener la colección mora. Y la colección mora se trata nada más y nada menos que de esto. Esta imagen que tú estás viendo acá. Te la puedes llevar todas las... Todo te lo vas a poder llevar. Por solamente invitar cuatro personas en catálogo 12. ¿Qué pasa si no alcanzas a completar tus cuatro personas en este catálogo? Pues todavía tienes oportunidad. Y las primeras dos semanas del catálogo 13. Entonces tendrás que hacer ahora. Completar con cinco personas. Para ganarte toda la colección. Entonces catálogo 12. Cuatro personas y te ganas todo. O catálogo 12 y 13. Cinco personas y te ganas todo. Está padrísimo, ¿no? La maleta, la bolsa. Bueno, las dos bolsas. Y tienes que elegir un reloj. Ya sea de hombre o de mujer. Entonces ya los dos. Pero puedes elegir uno u otro. Por todo esto. Por solamente cuatro personas. Está increíble este catálogo, ¿no? La verdad me encantó. Espero que a ti te haya encantado este video de los imperdibles. Y que te haya encantado el catálogo de ahora. Vamos a iniciar este catálogo con muchas ganas. Con muchas pilas. Para que sigamos subidos en el viaje de Las Vegas. Para que crezcamos. Para que crezca nuestra red. Y si tú ya te habías dado por vencida y ya no querías vender. Este es el momento en que tienes que volver a empezar. Si tú te habías dado por vencida en hacer el negocio y dejar de invitar. Obvio, es el momento de que cambies de idea y te ganes todos estos premios. Entonces, no estamos ahorita por el COVID. Por todo lo que se está viniendo de la economía en nuestro país. No estamos para tirar la toalla, señores y señoras. Estamos para echarle ganas. Para que este sea un catálogo de inicio para los que se han caído. Para que te vuelvas a levantar y para que vayas con todo. Así que, pues vamos a echarle muchas ganas. Sabros ahorita, cuídense mucho. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Porque el próximo video es la herramienta perfecta para que reclutes. Para que te ganes toda esta colección. Cuídate mucho. Sabros ahorita. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.